Bueno, esta canción, Que la fiesta no pare, era una versión que habíamos hecho en cumbia en 2017 y bueno, como decimos, el cuarteto ahora está como en boca de todo, levantamos una baldoza y decimos, bueno, reversionemos y de la cumbia lo pasamos al cuarteto y con un poco de tribuna y de cancha, más el cuarteto, hicimos el mix y salió este, Que la fiesta no pare. Bueno, en este caso te pregunto, ¿qué repercusión los sorprendió o qué mensaje dijeron, apa, llegamos hasta acá y esto es increíble? ¿Ya tuvieron algún mensaje, por ejemplo, de gente de la selección o allegados o va por ahí o no? Mirá, como dijo Valentín, la ilusión la tenemos, me encantaría que esto llegara a los medios de la selección y te cuento si esto un día lo vemos en un video y en el vestuario los jugadores le están cantando o te lo replica un jugador y eso cambiaría todo o una tribuna que lo cante, pero realmente estamos más que felices con lo que está pasando que una banda de pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires sacó una canción y de la mano de Gustavo Bernines que es quien nos está moviendo un poco, realmente hemos llegado a que nos llamen y nos hagan entrevistas de todo el país y eso para nosotros es una satisfacción enorme. Si lo otro pasa, bienvenido sea, pero lo que está pasando, estamos felices, estamos disfrutando del proceso. Yo sé que es súper temprano, que no son ni las 11, pero ¿qué se animarían a cantarnos así, cortito, chiquitito, un ratito nada más, un párrafo de alguno de los temas? Para empezar a... ¿Acapella? Sí, acapella. Acapella, no tengo guitarra, no tengo nada. Acapella. Si no, pongan el tema y nosotros los quitamos de acá de arriba, los cantamos. Que lo pongamos desde acá, dicen los chicos. Está sonando, nosotros lo tenemos bien. No, te hago un pedacito a la pela, me la pongo completo. Dale, dale. Dale, dale, pero estamos esperando la gente de juguete, el chat está explotando. La parte más pegada es el estribillo, dice, oh, selección, selección, selección. Oh, selección, selección, ser campeón. Que la fiesta no pare, que se mueva el telón. Esta hinchada está loca y quiere salir campeón. Con estos jugadores la vuelta vamos a dar, esta locura argentina nunca la entenderá. ¡Ven ahí!